Una nueva marcha contra la corrupción se realizó en la ciudad de Chiclayo, esta vez convocada por el colectivo Chiclayano Despierta. Porque la gente tiene que entender, cuando hablo de la gente, hablo de las autoridades en general, tienen que entender que la indignación es total, que la indignación se siente en cada parte del país y que son diferentes sectores, no es uno solo, no es un partido, no es un gremio, sino que es la ciudadanía en general la que expresa su molestia y su indignación ante lo que ocurre en este momento. Se remarcó que era la sociedad civil la que se movilizaba sin ninguna bandera política o interés electoral. ¿El presidente Vizcarra debe recoger este clamor? Creemos que sí, porque finalmente es una autoridad, es quien dirige las riendas del país en este momento, pero tiene que adotar posiciones firmes y si tendríamos que respaldarlo, tal vez lo tendríamos que hacer en función de lo que nos ponga. Pero él tiene que sentir que él tiene que tomar decisiones. Para ellos la solución es adelantar las elecciones para tener un nuevo poder legislativo. ¿El actual Congreso garantiza algo de ética, transparencia y moralidad como para ir a una reforma legislativa de la forma como se elige el CNM? Creemos que no.